No, con golpe furia creo que es mejor Ahí está Mega Blastoise, así que uno más a la activación O sea, al contador de megas Y creo que me estoy arrepintiendo de estar haciendo este combate Porque no tengo para cambiar Espero que lo mate de una Tiene dos además Pues igual pierdo el bloque aquí Porque solo me he venido con el train break y a mitad de vida Voy a quitarlo, que si no Vamos a desactivar Aquí, reparte experiencia Apagado Vale, y ahora turbo Y vamos a ir ¿Cuál es la zona que más experiencia me puede dar? Yo creo que la que está cerca de la primera prueba O sea, por aquí y por la derecha Aquí debería, justo aquí Vale, voy a ver si hay rotombola Para ver si me dan repelentes de estos gratis No hay rotombola Milotic Ostias Creo que era tipo agua puro o algo así No recuerdo qué tipo será O agua hada o algo así Agua fijo, pero no se ve qué más Vale, vamos a hacer Con la veneno Ojalá hubiera podido capturar un Milotic, gente Pero está muy bien Encima Un Milotic que se puede curar a sí mismo Vale, esto va a ser largo Bien, envenenado Vamos a ver si tengo más suerte con un aguijón letal Vale, no demasiado Buah, o sea que no se le caben los batidos Me parece a mí que no voy a tener mucha opción 50 físico Con la veneno era 50 físico también Y poder reserva 20 especial ¿Cómo la voy a preparar cuando más suban? Vale, nada, o sea que con la veneno todo el rato O sea, sí Aquí para farmear Es lento Porque si se va a estar curando todo el rato GG Vale, le queda solo un golpe Al hijo letal Y me sube al 14 Stevenson Este Tauros Creo que Va a ser más rápido si me voy de aquí Porque si se va a estar curando todo el rato Vamos a ir, por ejemplo Aquí, que había No recuerdo qué Pokémon era Pero daba bastante experiencia Había un Tapu Bulu Vale, a ver que me sube al pozo Y Stevenson Sube al 15 Y aprende a agarre Un ataque que aprende Tauros También el Tauros original Sí, vamos Vamos primero al centro Pokémon Curamos al Tauros Y luego directamente Que no se me olvide poner a Maskerine En el primer lugar Aunque Tauros estuviera al 18 También me valdría para abrir Y voy a comprobar también A ver cuánta experiencia me dan por aquí Que esto va a ser rápido y seguro Pero me darán como 30 experiencias o algo así No va a ser worth Porque está en nivel 2 Vale, sale una Starabia Level 2 Me va a dar como 10 de experiencia No creo que salga muy rentable 10 puntos de experiencia Nada, no voy a entrar aquí Vale, entonces vamos a cambiar al Maskerine Y vamos directamente Ahora sí que sí Al combate contra el Cajuna Caudal Cajuna que en mi loca anterior Creo que me quitó hasta 3 vidas Me hizo persecución Me mató a A un Desiduai Me mató a A Numel Me mató a Numel Y creo que me quitó alguna vida más Así que Tengo mala experiencia De la última game Enfrente de este Cajuna Espero que ahora Pasármelo con Con todas las vidas Vale, vamos a empezar Primero hay combate con Tilo ¿No? El combate con Tilo Es en el que me salió El Megalatios Y Y el Y el Jirachi ese Ese fue el combate contra Tilo O sea, Megalatios Que me salió antes A ver Creo Lina What? No entiendo esto, tío Vale, vamos a empezar el combate contra el Cajuna Caudan Que creo que tenía 3 Pokémon El más fuerte al 18 Vale, quitamos el Turbo Y a ver si sobrevivo Golurk Esto creo que era Fantasma y algo más No recuerdo bien Fantasma casi seguro El otro tipo no lo recuerdo Pero creo que era bastante fuerte este bicho Creo que era fantasma Ah, el Cajuna por el Pokémon Volvieron con un 2 Ah, vale Ya entiendo, ya entiendo Como estaba junto No lo había pillado Sí, sí, sí Porque revivieron Ese número era Era Jai Que revivió luego varias veces Y el de Sidhuay También revivió Bueno Estuvieron ahí Todos los Pokémon que mató el Cajuna Al final Volvieron Rollo de puas Si no es efectivo Al menos pega por staff O sea Pues Golpe karate Soy tipo volador Así que no me... Vale Mmm Rayo Aurora ¿Puede hacer algo? También podría mirar Qué más tiene Aparte de golpe karate Con una protección Rayo Aurora Por algún motivo Es muy efectivo O sea Que es fantasma roca O algo así No recuerdo los... Los... Los tipos de ese bicho Pero bueno Si es muy efectivo Muy efectivo Rayo Aurora Y al pozo Vale Primero bastante facilito A pesar de que no me sabía su tipo Me lo he cargado Easy peasy También porque Sus ataques eran todos Muy poco efectivos How lucha Esto es volador lucha Y Masquerain está en peligro Contra... Contra un Pokémon volador Volador lucha No puedo sacar a Tauros Tampoco Mmm... Debería sacar a... Creo que Luna Es buena opción A menos que no tiene ataques Demasiado buenos No y de hecho Mmm... Vale Igual Red A ver No se que sacar contra el halucha A Jin Por ejemplo A ver Jin puede estar bien Porque a las malas Le hago pantalla humo O algo O podría haber esperado Con Masquerain Hacer protección Y ver que ataques tenía En el halucha Vale Vamos a hacer Mmm... A ver A ver Fantasma tierra Ah Fantasma tierra Voy a hacer también Uno de los tipos Al menos Vale Mmm... Voy a empezar con pantalla humo Voy a empezar al Pussy A ver si... Sorpresa Esto hacía que yo no pudiera atacar En el primer turno Eso es Vale Pantalla humo Ataque arena O sea Estamos haciendo la misma estrategia ahora Aquí le voy a meter algo de turbo Vale Lo bueno es que ahora Yo voy a cambiar Y él Sigue con... Vale Tiene menos tres Yo voy a cambiar Porque ya Mi precisión está muy baja Y vamos a cambiar a... Vamos a cambiar a red Vamos a cambiar a red Vale Sigue con ataque de arena Y él tiene menos tres De precisión O sea Que podría pegar Básicamente gratis Aunque me está acertando Los ataques de arena Así que... Creo que calcinación Y le quitaré media vida Sigue con ataque de arena Y ya tengo en menos dos La... La precisión No le quito mucho Con calcinación Tengo que buscar algo Hostia Si con este especial No le quito mucho Vamos a ver con hueso umbrío Sigue con ataque de arena Debe tener más ataques Pero solo está haciendo eso Vamos a seguir con hueso umbrío Vale Fallamos los dos Empujón Ataque de tipo lucha Bien El jaulucho enemigo No puede atacar A alguna de red A ver ahora Bien Perfecto Silva... O sea Silvali iba a decir ¿Cómo coño se llamaba Esta evolución? Bueno Red La habilidad que tiene Es buenísima Es buenísima No permite que Que ataquen Vale Sube al nivel 19 Vamos a ver si aprende algo Sobre todo a ver si me aprende Algo tipo hada Estaría muy bien Pidove Ese no me suena de nada Por el nombre No sé de qué tipo es Vamos a sacar Maskering Para... Como no sé de qué tipo es Vamos a intimidarle de primeras A ver A ver A ver Gran encanto GG Es buenísima la habilidad Era Silvion Que me estaba confundiendo Con Silvali Y no sé por qué Ah vale Ahora entiendo lo de Palomo Ya... Vale Esto será volador normal Como mucho Volador puro O algo así Con lo cual Igual el Maskerine Es mala elección Pero... No creo que me lo mate ¿No? Rayo Aurora Podría haber hecho protección También a ver si tiene algo Muy efectivo Nada Cae casi de one shot Puño incremento Está todo el mundo Con puño incremento Por aquí Vale Pues nada El Cajuna Ha sido al final Bastante fácil Ha sido mucho más Jodido El combate contra Atilo Que me ha sacado A Megalati Así al Jirachi O como se llame Y el Pokémon de Entremedia Es que creo que también Fue difícil Aunque no recuerdo cuál era Y el Cajuna Caudan Ha sido jodidamente fácil Al final Pero muy 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 fácil Y Kundalph Que también va a subir Al 19 ahora Con este combate Matamos al Palomo Y superamos la primera isla Superamos al primer Cajuna Nos quedan 3 Cajunas más Nos quedan 7 pruebas más Nos quedan 3 islas Con la isla De la fundación De 4 más Pero acabamos Por el... Por ser el primer stream Yo creo que ha estado bastante bien En lo que hemos hecho El avance que hemos tenido